Saludos amigos de Lidon.com. En esta ocasión me encuentro en compañía de Jaymer Candelario desde el Yankee Stadium. Jaymer, casi tu primera temporada completa en Grandes Ligas. ¿Qué sensación sientes de poder agotar 119 partidos en lo que va de campaña, faltando todavía el mes de septiembre? Bueno, primeramente le quiero dar las gracias a Dios y la oportunidad que te me ha dado. Es un privilegio, es un sueño realizado, pero sobre todo las cosas trabajando fuerte para que esa oportunidad siempre siga ahí, vigente, y que podamos desarrollar nuestro talento, ¿entiendes? La capacidad que Dios me ha dado y la oportunidad que Dios me ha dado de poder jugar todos los días en esta liga, en la Liga de Grandes Ligas. Es un privilegio, un sueño realizado y seguir trabajando para poder seguir jugando todos los días. Un ganador ya tiene 16 honrones esta campaña. ¿Va por los 20? Bueno, estamos trabajando para dar lo mejor que yo pueda dar, ¿tú me entiendes? No me preocupo mucho por los honrones, yo sé que van a salir, pero siempre uno tiene sus metas, ¿tú me entiendes? Y creo que puedo pasar de los 20, lo único que tengo que es seguir trabajando fuerte, pero no pensando en los honrones, sino golpeando la bola fuerte y que sé que van a salir. Jaymer, tú eres parte de este equipo, un equipo que está en reconstrucción. ¿Qué te ha dicho a la gerencia, los planes del dirigente contigo, de que tú eres una base sembrada en la tercera y de que tiene planes a futuro contigo? Bueno, por ahora, gracias a Dios, estamos jugando todos los días. La gerencia me ha dado la oportunidad de jugar todos los días. Yo me baso siempre en el día a día, no me baso en el mañana, sino me baso en el que yo pueda hacer hoy para mejorar, que yo pueda hacer hoy para ayudar a mi equipo a ganar, ¿me entiendes? Yo creo que es una manera de que te va a ayudar a ser consistente y poder jugar por muchos años en grandes ligas, como lo han jugado muchas personas que están en el equipo, como Víctor Martínez, el Cabrera, que son ejemplos en el terreno a seguir, ¿entiendes? Son personas que han tenido éxito y uno se lleva, uno mira cómo ellos trabajan y uno trata de hacerlo consistente en su trabajo. Yo creo que eso es lo que me va a llevar a ser jugador de grandes ligas por muchos años. ¿Qué tan diferente ha sido el Jamer Candelario de ahora al que debutó en el 2016? Bueno, la experiencia, tú me entiendes, la experiencia, la manera de cómo yo sé ahora dónde estoy, tú me entiendes, enciende, yo sé que voy a jugar todos los días. La experiencia Sí, la capacidad, gracias a Dios, la fe que Dios me ha dado de poder jugar aquí en Andes Liga, donde es el mejor béisbol del mundo. Yo sé que yo puedo jugar aquí, la capacidad, la experiencia, como te dije, y seguir trabajando fuerte para crear más confianza todo el tiempo. Porque si tú no tienes confianza y tú no sabes que tú puedes jugar en Andes Liga, tú no vas a hacer el trabajo bien. Pero si tú sabes que tú puedes hacerlo y tú sabes la capacidad que tú tienes, el trabajo fuerte que tú estás poniendo, yo creo que eso va a ser de resultado. ¿Te ayudó jugar el año pasado con los toros del este a tener esta temporada que estás produciendo? Pero claro, claro. El invernal es un... El invernal es increíble. Me ayudó bastantemente en toda mi área, en mi área de avental y en mi área en el terreno. Fue una bendición jugar allá con los toros del este y fue un desarrollo increíble que yo no sabía que era así. Gracias a Dios eso me ayudó para jugar aquí en la Liga, en las grandes ligas. Un Jemmer Candelario que ha agotado una cantidad considerable de partidos, ¿piensa uniformarse con los toros este año? Bueno, yo soy un hombre que me gusta jugar, me gusta jugar allá en, como decimos, el calor dominicano, en la fanática allá dominicana increíble. Si esperemos que la gerencia me dé la oportunidad de poder jugar allá, si me dan la oportunidad, yo estaría encantado de jugar allá, de llevar la corona a los toros del este. La tercera corona que es una mente que están todos los jugadores de los toros del este, si te dan el permiso, ¿tú entrarías en noviembre o diciembre? Pero claro. ¿Cuál de los dos meses? Cualquier mes que me den el permiso yo entro. Sí, yo me gustaría jugar allá, como te dije, es una liga increíble para desarrollar tu talento y a mí me encanta, me encanta jugar allá, la fanática es increíble, me encanta. Podría jugar en cualquier momento que yo me den el permiso. Gracias, Jemmer. Muchas gracias. Te bendiga.